Apoyar el proceso de recuperación de los pacientes oncológicos es el propósito del Comité de Damas Voluntarias de la Unidad Provincial de Solca, que se conformó en Santo Domingo. Jenny B, la directora de la entidad, explicó que a través de este grupo recibirán respaldo económico, emocional y espiritual. Acompañamiento de exámenes, acompañamiento en la parte espiritual, emocional. Cada día las personas que vienen acá a trabajar vienen con muchas actividades, tenemos inherentes a nuestras acciones de atención de salud. De embargo, la parte complementar la atención espiritual también para las personas es importante. En la unidad oncológica de la provincia se atiende entre 3.000 a 5.000 pacientes de la región. Muchos son referidos por el Ministerio de Salud Pública. Que vienen permanentemente a recibir la atención oncológica tanto del Ministerio de Salud como de personas particulares y cierto grupo que también viene de los seguros de IES. Las 12 mujeres que integran este comité aseguraron que están dispuestas a hacer el soporte emocional para las familias de los pacientes. Cuenten con nuestro apoyo desinteresado. Somos novatas e inexpertas, pero tenemos la voluntad de aprender y ayudar y estamos seguros que con la guía de la doctora Esperanza Poli y el apoyo de la doctora Vela y de la licenciada Mazón, seremos un buen grupo dispuesto a servir al prójimo. Nuestra labor en sí es poder brindar a los pacientes y a sus familiares un apoyo emocional hacia ellos porque ellos están pasando justamente por un momento bastante difícil. Las voluntarias iniciaron sus labores este martes 3 de septiembre y su objetivo es contribuir con el proceso de cada paciente de la unidad oncológica Solca en Santo Domingo de Los Áchilas.